y orgullosamente del revolucionario institucional con sangre revolucionaria dedico en especial esta intervención a las mujeres revolucionarias del ayer de hoy y de siempre la revolución mexicana es el movimiento histórico que definió al méxico del siglo 20 y continúa su vigencia en el siglo 21 hay que recordar que nuestra revolución fue la primera en la historia que fue fotografiada filmada y que incluyó a las mujeres participando activamente eran muchos los manifiestos y el famoso periódico de la época fundado por los precursores del levantamiento armado los hermanos jesús ricardo y enrique flores magón el regeneración el cual incluía invitando abiertamente a las mujeres a participar en la lucha contra el régimen de porfirio díaz las mujeres fueron de las principales protagonistas de la lucha revolucionaria entre ellas como juana b gutiérrez mendoza elisa acuña y rosete del periódico quienes frecuentemente fueron reprimidas por el régimen porfirista y fueron a la cárcel en donde conocieron a otras mujeres que compartían las mismas causas sin lugar a dudas el papel de las mujeres en la revolución no se limitó a las adelitas o soldaderas las mujeres tuvieron papeles muy diversos y muy activos en otros frentes como la estrategia fundamental es también en el área de salud con la creación por elena arismendi de la asociación de enfermeras cruz blanca neutral quien atendió a heridos durante toda la lucha armada el astio de las mujeres por su condición tan limitada las orilló a participar a la par con los hombres en la lucha revolucionaria fueron los mismos hermanos flores magón quienes describieron en su periódico la condición de las mujeres en aquellos tiempos lo cual aquí lo voy a parafrasear las mujeres trabajan más que los hombres se les paga menos y la miseria los malos tratos y los insultos son hoy como ayer la más amarga cosecha de toda una existencia de sacrificio se cierran las comillas